Si eres de los que se la pasa descargando archivos por internet, hoy te muestro como quitar el límite del servidor de Mega para siempre en tu PC, quédate que ya comenzamos. Como siempre los invito a suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones y no te pierdas ningún vídeo, es totalmente gratis. Si el servidor de Mega te ha puesto problema al descargar debido a que has excedido el ancho de banda gratuito, esto es debido a que tiene algunas restricciones con las IP de algunos países, y para evitarlo deberás adquirir una suscripción mensual o anual. Para quitar este límite de manera gratuita, primero deberás ir a mi blog, que estará en la descripción, una vez ahí bajan y buscan el botón de descarga y le dan clic, los llevará a esta página, deben darle a, no soy un robot, y resuelven el cacha, esperan dos segundos y cliquen ir al enlace. Les cargará esta página, deberán darle clic al botón de descargar ahora. Escogen la ruta y se les empezará a descargar un archivo. Una vez descargado lo abren y le dan en ejecutar. Se les empezará a cargar e instalar el programa. Una vez instalado se les abrirá un navegador llamado, Epic Browser. Epic Browser es un navegador web que está basado en Google Chrome, se encarga de proteger nuestra identidad mientras navegamos en la web y darnos el máximo de privacidad posible. Solo lo enciendes en el botón superior derecho y escoges cualquier otro país y listo. Epic Browser integra su propio VPN, lo cual nos permitirá ocultar nuestra IP y descargar cualquier archivo de MEGA sin problemas. Colocas tu enlace de archivo de MEGA y la descargará sin problemas. Tu dirección IP se habrá cambiado, así que MEGA no podrá ponerte ningún límite en tu ancho de banda. Ya podrás olvidarte de esperar horas y de gastar dinero con un suscripción para quitar ese límite de ancho de banda. Y este fue el vídeo de hoy, si te ha gustado y ha sido de utilidad, deja tu gran like, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones o comparte el vídeo con tus amigos, nos vemos en otro vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!